Aviso importante, antes de escuchar este podcast necesitas ir al cine o a tu plataforma de contenido favorita y ver la película Everything, Everywhere, All at Once. Quedaste advertido. En esta edición de Creative Talks Podcast. Hablamos de la película Everything, Everywhere, All at Once. Y eso provocó que filosofemos durante una hora, profundamente. Disfruta esta versión filosófica de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Bienvenido a Creative Talks Podcast. Este podcast donde hablamos de innovación, diseño, creatividad, negocios, futuros. Y en esta ocasión vamos a tener una dosis muy filosófica. Yo soy John Black y le doy ahora la bienvenida a Fernanda Rocha. ¿Cómo estás? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pero sobre todo, como bien lo mencionas, muy reflexiva, muy filosófica respecto a lo que sigue en nuestras vidas. Creo que usualmente, y eso gracias a los recuerdos de Facebook, cada año tenemos como este punto de quiebre justo a mitad del año, en donde se nos hace un muy buen momento para mirar hacia atrás, ver qué hemos hecho, qué ha pasado, las cosas que hemos logrado a nivel profesional, a nivel personal, y tomar este impulso o este salto para seguir en los próximos seis meses y, evidentemente, en los próximos años. Así que ya estoy ansiosa por comenzar. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Feri, vamos a comenzar con la gota que derramó el vaso. Y creo que tiene que ver, evidentemente, con nuestra cultura sonora, visual, multimedia, que todo el tiempo estamos siguiendo, persiguiendo. Y ya había muchos artículos, había pasado por varios festivales, un filme que empezaba a ser un ruido distinto a lo que hace un ruido comercial en la escena comercial del cine, aunque evidentemente ahora mismo está en la zona comercial del cine, se está exhibiendo ahora mismo. Y es un filme que se llama Everything, Everywhere, All at Once. Y de llegada al nombre era complejo, ¿no? Es algo que te aprendes a la primera. Me acuerdo de las primeras veces que platicábamos, decíamos, ah, es una película que dice todo, everything, y no sé qué más, y todo en uno o algo así. Y que sabíamos que algo importante estaba ocurriendo. Cuando de repente lo oíamos en Side by Southwest o en algunos circuitos demasiado indies o algunas entregas de premios, en donde comenzaba a tener tracción y comenzaba todo este ruido de los Daniels, este par de productores que se llama Dan y Daniel, por eso los Daniels, unos Dan Nguan y otros Sheinert, que ahora se han reunido nuevamente a hacer este filme, el segundo filme juntos, si no me equivoco. Y finalmente, gracias a Brenda Mesa, que nos invitó a la premier aquí en la ciudad de Querétaro, porque había varias premieres, sobre todo en la Ciudad de México, donde no pudimos ir a verla. Y finalmente fuimos y, Fer, tuvimos una síntesis en una película de dos horas y un poquito más. Es una película muy larga en el tiempo, pero de repente todo lo que habíamos discutido de manera separada en nuestras conversaciones privadas, en los libros que comenzábamos a leer y que fuimos recuperando a lo largo del tiempo, empezó en una película a tomar sentido por separado todas esas cosas que analizábamos y de repente ya estábamos frente a una historia que comenzó a tejer muchas o la gran mayoría de las conclusiones que hemos colectado en estos siete años, Fer, que hemos compartido juntos en esta línea del tiempo. Y eso se convirtió en un verdadero shock que nos hizo filosofar. Antes que nada, quiero decir que posiblemente, y no de manera intencional, se nos vayan a escapar un montón de spoilers. Así que si no la han visto, igual pónganle pausa y regresen a esto una vez que ya la vieron. Claro, es buena idea. Vayan al cine, ponen pausa. Esta edición del podcast no lo vayan a escuchar porque vamos a filosofar de cosas muy puntuales que nos provocó este filme y que no queremos arruinarles esta sorpresa exquisita de toparte por primera vez con algo que igual no tenías en tu mapa, pero que de alguna manera te incomoda y te sorprende desde cero. Este es el caso, Fer. John, primero quisiera hablar antes de entrar de lleno a la película sobre el plot principal de la que se trata, es decir, el multiverso. Y ya sé que el universo cinematográfico de Marvel ya puso en la mesa sus propuestas desde que hizo What It, que es esta serie animada, de qué pasaría si los personajes de Marvel hubiesen tomado diferentes decisiones o hubiesen hecho otra cosa distinta y qué bifurcaciones tendrían esas decisiones en la línea del tiempo. Sin embargo, antes de eso, creo que el punto principal, desde mi perspectiva, que detona estas narrativas multivérsicas y metavérsicas, creo que tiene todo que ver con la pandemia. Si analizamos la historia de las narrativas, siempre después de una gran crisis o de un gran suceso, pues evidentemente tiene una consecuencia inmediata en las narrativas del momento. Por ejemplo, después de las Torres Gemelas, pues vimos todo este discurso de Marvel también, de el héroe contra quien se defendía e incluso por ahí hubo una película de Batman que era prácticamente eso. Entonces creo que al final del día lo que ha ocurrido en la historia es que las historias siempre son una fuente principal de desahogo, de retrato, de anhelo, de esperanza, de lo que está pasando y de lo que podría venir en el futuro. A partir de ese pensamiento me doy cuenta que la pandemia nos hizo sentir que todo se pausó, que todo se pasmó, que nuestros planes, nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestros compromisos, nuestras relaciones se fracturaron. Lo hemos dicho acá también, hubo varias personas que se divorciaron, otras que detuvieron sus compromisos a punto de casarse, etc. Pasaron muchísimas cosas, perdimos familiares cercanos, etc. Fue una catarsis, una catástrofe en muchos sentidos, eso sin contemplar pues evidentemente todavía las consecuencias que estamos viviendo y las que vendrán en cuanto a nivel salud, bienestar, economía, etc. Entonces cuando tenemos este gran suceso creo que el multiverso nos ofrece la posibilidad de pensar en una línea de tiempo yo no estoy atrapado en mi casa sufriendo esto, en otra línea de tiempo yo estoy disfrutando mis planes, saliendo de vacaciones, casándome con la persona que amo, en otra línea de tiempo no me estoy divorciando, ¿no? O sea, creo que multiverso nos permite, es como esta mano que sale de la Matrix y te permite salir y explorar otras posibilidades de ti mismo o de tus sueños y tus anhelos. Y eso es para mí lo que nos ofrecen estas narrativas, la oportunidad de poner pausa a lo que estamos viviendo de alguna forma u otra, si es que eso es posible, porque pareciera que parar es un acto de rebeldía en este mundo tan acelerado y al final del día tener una posibilidad o al menos en nuestra mente, al menos en la imaginación, de poder escapar de esto que se nos ha venido encima. Y a partir de eso es cuando quiero ahora sí hablar de la película. La película creo que está causando todo este revuelo no solamente porque es genial en su estructura, en todo lo que vamos a seguramente a comentar a lo largo de este episodio, sino porque en primera mano es tan humana y cercana a todas las emociones que en este momento están a flor de piel que eso es lo que nos hace sentirnos enganchados con esta historia. Para bien o para mal, porque también he visto, si bien he visto muchas buenas críticas y en los primeros evaluaciones pues ya sabes de Rotten Tomatoes y todos estos, no le ha ido mal. También he visto la otra parte, donde la gente dice que qué chingados es esto, etcétera. Y siempre va a existir, o sea, no hay una película perfecta. Pero lo que voy es que aunque te provoque ese escozor o ese enojo o esa molestia de ay, ¿qué están haciendo? No te es indiferente, vaya, ¿sabes? Y creo que eso es un gran acierto porque estos Daniels logran retratar esto que estamos sintiendo y logran burlarse de eso y llevarlo a una narrativa totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en este momento y además, insisto, lo suficientemente cercana y mundana como para poder engancharnos. Coincido contigo. Creo que esta película, Fer, es un atasque total, ¿no? Es caótico, está ocurriendo muchísimas cosas todo el tiempo y creo que desde el nombre no te engaña, ¿no? Everything, Everywhere, All at Once. Esto es lo que está pasando en pantalla, todo está pasando en la pantalla, todo al mismo tiempo. Es desde el punto de vista de la creatividad que es una de las formas o de los crisoles con las cuales yo experimento este filme, es un mashup constante. Cuando veníamos de camino de vuelta tratando de asimilar lo que habíamos visto durante dos horas y varios minutos más en la pantalla, te decía que me sentía como de esas veces cuando era joven y había visto por primera vez esta fantástica película de Quentin Tarantino que marcó mi vida, Kill Bill. Ese sentimiento de haber visto algo totalmente distinto a lo que venía narrando Hollywood o a la forma en la cual se venían contando las historias y de repente tienes este atasque en la pantalla donde te cuestiona, donde utiliza elementos cómicos y te ríes de tonterías o de ves cosas totalmente bestias como las manos de salchicha de alguien y de repente todo tiene sentido y empata con lo que tú has pensado o criticado y de repente te autocuestionas porque te ves en uno de los actores o en uno de los personajes que está en ese momento en pantalla pero de repente cambia el mundo y te hace sentir que no vales nada pero que entonces es lo que vale es lo que siempre tú en el fondo sabías que era lo que valía la pena y todo este viaje toda esta mezcla voraz intensa de hiper narrativa que está ocurriendo al interior del filme junto con todas las conexiones te hace reubicar las creencias y ojo es una narrativa distinta es una es una forma de entrar a una historia distinta a lo que estamos acostumbrados cada vez que nos sentamos cómodamente Netflix a consumir algo previamente diseñado bajo este diseño de éxito que ya están las historias si diseño algorítmico exacto esto es totalmente lo opuesto es una toma es como si estuvieras viendo V de Vendetta con una dosis de Matrix con algo de Fight Club de Ricky Morty y un poquito de Kill Bill con una dosis metaversica del mundo Marvel todas puestas en una familia convencional que ni siquiera es americana sino es una cultura distinta un approach pero que si vive en un contexto americano y de repente todo eso verlo colisionar para tratar de decirte un mensaje lo que vale la pena en la vida de las cosas que no valen nada y que nada importa cuando sales de esta película la manera en como yo salí dije esto que acabo de haber no solo se trata de si es la película o no del año creo que esto ya es secundario hay momentos en tu vida donde ciertos números o cierto título de libro o una película marca la forma en como percibes el mundo en ese momento creo que esta película marca el momento exacto como me estoy sintiendo o como logré este mashup en el momento actual en mi tiempo de vida en mi espacio tiempo en el que estoy viviendo y me marcó creo que se ha convertido en la película más importante para mí de los últimos 5 o 10 años que he visto y Fer realmente esta película la quiero volver a leer digo a ver pero sí por supuesto a leer porque la lectura que tienes desde los puntos de vista donde la estás viendo puede cambiar tiene muchos approaches esto no es un evento de una vez ¿sabes? es como una novela gráfica expuesta hiper enlazada y además cuando te enteras todo lo que hubo detrás de la producción como tú dices Fer creció en un momento de pandemia en donde tuvieron que coordinar equipos de postproducción que ojo ni siquiera tenían dinero creo que el departamento de efectos especiales era 6 personas Fer y te das cuenta de ese equipo contra lo que sucede en las películas no sé cualquiera cuando te quedas en los créditos finales y que es otro multiverso de personas trabajando para hacer eso te das cuenta que el resultado final es una genialidad y esto es esta película estoy totalmente de acuerdo contigo que en que describe el 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 sentir de los tiempos ¿no? esta confusión y algo que a mí me gusta mucho es que aunque cae mucho en el nihilismo es decir en esta doctrina filosófica que considera que al final todo se reduce a nada y por lo tanto nada tiene sentido entonces nada importa también te deja y eso está padre a ti como espectador la opción de que elijas si realmente importa o no importa es decir no es mandatoria o sea no es que quiera imponerte una verdad o una realidad por el contrario creo que su grandeza está en que te permite explorar todo o sea su nombre de todo en todas partes es totalmente cierto si no te miente te permite explorar todo y de ese todo pues tú al final como espectador ya tomarás tu decisión si realmente las cosas importan o no importan pero me gusta que juega con eso como que deja esta puerta abierta y me recordó muchísimo a un libro que que la primera vez que lo leíste en voz alta porque ustedes deben saber que a veces tenemos temporadas en las que nos leemos libros en voz alta y John es un gran narrador porque no solo lee libros sino lo actúa lo actúa debería haber una entrega de premios lo ganas me cae que ganas el Oscar si sería el George Clooney de esas narraciones o sea alguien que gana muchos Oscars y a que además lo hace muy bien si Fer tú y yo de repente encontramos un libro y nos lo actuamos tú también haces lo mismo tú estudiaste un poco de actuación Fer si pero fíjate que me cuesta trabajo solo como que actuar mientras leo a actuar normal pero bueno el punto de esto es que este libro que se llama nada que me leíste y me actuaste al final o sea fue un libro que me destruyó ¿sabes? porque pues el libro también trata de esto de qué es lo que realmente tiene significado para nosotros y si nada importa entonces pues para qué hacemos lo que hacemos para qué estamos aquí y ese libro creo un poquito más duro porque son niños los que están siendo protagonistas de esa historia y me acuerdo muy bien como sentí al final del libro un montón de emociones se me revolvió el estómago obviamente lloré y no no solo fue como ay acabó el libro lloré y ya sino como que hubo un eco durante semanas de mi mente dándole vueltas a eso lo mismo me pasó después de ver la película este libro de nada la escritora se llama Jane Teller fue un libro prohibido en Europa durante muchos años y que finalmente termina publicándose ya abiertamente es un librazo y te acuerdas de la frase final o no Pierre Antoine o no sí sí léanlo es brutal y sí sí sentí eso Fer sí sentí esta es que a ver quiero ponerlo muy claro porque es tan caótica la película que no sabes desde dónde comenzar yo sí sé desde dónde podemos comenzar venga ponla porque yo estoy perdido creo que podemos comenzar desde esta familia que es protagonista una familia convencional como tú dijiste de migrantes en Estados Unidos que son una familia cuando digo convencional no me lo tomen a mal pero es cualquier familia o sea cualquier familia sin ninguna clase de poderes mágicos o ninguna clase de ventajas o privilegios ¿no? una familia normal de una mamá un papá una hija y un abuelo y creo que ahí podríamos comenzar a jalar el hilo porque cuando tú veas esta película puede que te identifiques con alguno de estos personajes o puede que te identifiques con los cuatro al mismo tiempo en alguna de sus características y sentires donde puedes por ejemplo en el caso de la madre decir esto está la madre de esta vida ¿no? de no sé si realmente tomé el camino correcto no sé si realmente debía haberme casado con esta persona cosas mundanas que la verdad aunque sea un tabú decirlo todos hemos por algún momento de nuestra vida pensado algo así sobre todo en estos tiempos difíciles ¿no? cuando te cuestionas todo donde dices oye neta sí estoy aquí bien neta sí estoy haciendo eso pues en ese momento la mamá está así ¿no? como agotada cansada frustrada frustrada es la palabra más importante y creo que esa sensación Fer de frustración es lo que estamos sintiendo colectivamente en este planeta todos nos sentimos frustrados sentimos como un game over como un y después de esto qué fregados hay prendes la tele y todos los problemas mundanos se potencializan y de repente no se ve una salida de de cómo va a terminar esto ¿no? y qué hice yo en mi vida cuando se trataba de tomar decisiones y esta película te avienta en ese lugar te vomita en ese lugar ni siquiera te pide permiso porque la vida es así ¿no? es como de aquí estás ¿no? y de repente ya estás en la historia y simplemente el inicio es o sea nunca para nunca paras de sentir esa adrenalina es que es eso en realidad no podrías definir que tiene un inicio y un fin porque es como dios es caótica pero bueno sigamos adelante segundo personaje la hija todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido discusiones con nuestros padres ¿no? y ya vemos en mi caso muy particular quienes tenemos una relación ahora mismo no tan cercana con nuestra familia inmediata que no tiene que ver necesariamente con la pandemia sino simplemente a lo mejor es un tema de cambio generacional diferentes formas de pensar diferentes formas de ser etcétera ¿no? entonces yo la verdad es que también en muchas ocasiones durante la película me identifiqué con la hija en el sentido de pues nunca nada de lo que haga te va a parecer suficiente ¿no? o a mis padres etcétera y esa frustración de sentir que no eres suficiente ya sea para tus padres para el mundo para el trabajo que tienes para lo que sea pues creo que también es algo bastante común y que le hemos puesto nombres que el síndrome del impostor y muchas cosas pero sea como sea es este sentimiento de sentir que no eres suficiente y que lo que estás haciendo quizás nunca sea suficiente ¿no? entonces ella tiene este hartazgo y ese hartazgo la lleva a un extremo que para mí es pues uno de los mayores miedos ¿no? que siempre he tenido sobre volverte cínico cuando sabes tanto y no es porque sepas todo del mundo porque eso jamás lo vas a lograr pero cuando tienes acceso a mucha información a data a estadísticas a compañías que están gobernando el mundo literalmente pues sientes este como estás siempre como en este límite en este borde de decir pues al carajo ¿no? o sea si neta esto está así pues entonces ya no me va a importar nada y voy a tomar esta actitud como de transformarme en el villano y decir ay pues a la chingada si se quieren joder que se jodan yo ya sé esto y lo uso para mí ¿no? y ella cae en eso porque justo en la historia en uno de los multiversos ella se ve expuesta a una presión también de su madre de la misma madre solo que en otro multiverso y ella termina por sobre explotar su capacidad de estar en diferentes tiempos al mismo tiempo y entonces eso la satura a tal nivel que ya ya puede ver todo saber todo y por lo tanto ya nada le sabe y ya nada le tiene sentido porque ya lo vio todo ¿sabes? el nombre de esta hija se llama Joy ¿no? Joy como también un nombre que en fonética es como disfrutar ¿no? y me parece Fer que tú y yo hemos sido Joy casi todo el tiempo no solo en pequeños pedazos de nuestras vidas porque Joy representa lo que está mal cuando sabes algo es decir alguien que no sabe solo entiende a través de estas capas no complejas la severidad del mundo que puede caerle encima y no entiende por qué está pasando y eso está pasando ahora mismo en el mundo ¿no? nadie entiende por qué la inflación nadie entiende por qué el dinero vale menos solo entiende y logra sentir la crisis ¿no? a partir de ese sentimiento pero los que venimos analizando con muchas cajas o capas de complejidad te das cuenta que la lectura del mundo es una responsabilidad muy alta porque como la película lo plantea estás viendo todo en todos lados todo el tiempo y de repente estás viendo todas las líneas probables del futuro en nuestro caso que también estudiamos los futuros y te das cuenta que esa presión es una emoción tan dura tan cínica también que te come por dentro y todo el tiempo estás viendo estas pequeñas probabilidades e improbabilidades que ocurren en la misma línea del tiempo y que podían mandar al carajo todo en un segundo pero de repente se compone por un acto estúpido de alguien que logró equilibrar la ecuación y Joy representa eso esta antítesis constante de la vida colisionando con las tesis reinantes del momento y provocando evidentemente este caos que en su interacción con su mamá con Evelyn pues terminan siendo entre las dos el duelo ideológico más importante de la película y creo que una parte de esto que mencionas es justo el punto en el que a veces saber ciertas cosas te provoca más sufrimiento que placer y entonces te preguntas puta ya no quiero saber esto lo quiero desver porque o saber porque ya no antes era más feliz sin saber esto claro pero al mismo tiempo es una paradoja porque dices ok sería más feliz sin saber esto pero estaría menos preparado y no quiero estar menos preparado entonces vives en esta constante lucha de si quieres saberlo o no porque eso te causa ansiedad frustración y muchas cosas entonces ella está ahí y luego está el papá que es como la persona más noble y divertida pero que eso es muy importante como dependiendo como estamos y como nos sentimos eso puede cambiar es decir tú puedes estar con una persona que es increíble que hace todo lo posible para que tú estés feliz que te respeta que es decir como las cosas como en lugar de los red flags las banderas verdes ¿no? de que está alineado pero al final si tú no estás bien aunque esa persona te esté dando todo de sí y sea la mejor versión de sí misma pues si tú no estás bien pues no hay esta compatibilidad ni siquiera lo ves ¿no? ajá exacto y eso se ve evidentemente aquí en esta película a nivel pareja porque son esposos pero esa relación de invisibilizar al otro no solamente se da en las relaciones de pareja en las relaciones cualquier tipo si tú no estás dispuesto a recibir ese amor a recibir a la otra persona aunque estés con ella pues prácticamente ambos están solos porque no hay una comunicación y no hablo de hablar sino de sincronizarse ¿no? ambos están sufriendo uno al otro Fer y como sobreviviendo lo que hay ¿no? sí y justo por eso porque porque todo está tan mal que lo único que digamos que hace que todo eso malo pues no pierda sentido es pues estoy con esa persona pues estoy con ella ¿no? sí porque es lo que tengo seguro y si la suelto pues ya de por sí esto es un caos entonces ¿qué me va a quedar? ¿no? y ellos están en una situación en donde incluso él está a punto de divorciarse de ella ya tiene los papeles listos para pedirle el divorcio qué duro ¿no? y luego está el papá ¿no? que el papá me gusta porque juegan con las tres generaciones ¿no? en donde el papá evidentemente tiene una ideología pues de su tiempo propia de sus años en donde no acepta por ejemplo una relación homosexual porque la hija olvidamos mencionarlo porque pues no nos parece tan relevante en el sentido de que no debería serlo debería ser libre pero bueno ella es lesbiana ¿no? entonces tiene una novia y el abuelo evidentemente no lo sabe y no se lo quieren decir porque saben que va a pegar el grito en el cielo y no le vaya a dar un infarto al pobre señor entonces le quieren evitar ese disgusto pero eso lo único que hace es provocar más tensión entre todos porque pues todos saben menos el abuelo y entonces está ahí como el secreto que nadie quiere decir ¿no? y finalmente lo interesante es que esta familia está viviendo una vida normal viven en una lavandería es decir la lavandería está abajo y ellos viven arriba la casa es pequeñita pequeñita eso también como como que nos habla de los tiempos ¿no? donde pues que el espacio cada vez está más no los townhouses se me hacen muy fresas esto es un tema de hacinamiento ¿no? se vive además viven todos en ese pequeño espacio todos viven en ese pequeño espacio y abajo está la lavandería entonces ellos están ahí viviendo su vida y de repente ocurre este evento fortuito en el que su esposo parece que como que se le mete el diablo y cambia de personalidad pero en realidad es porque es otra persona que es igual a su esposo viviendo en otra línea de tiempo donde le dice oye ¿está pasando algo? necesitamos tu ayuda y entonces ahí es donde comienza realmente a desarrollarse la historia la historia está dividida en tres capítulos como si fuera un libro en donde cada uno de estos capítulos pues hace honor al nombre de la película el primero es Everything el segundo es Everywhere y en el tercero es All at Once y ahí es donde en esta exploración de capítulo en capítulo Fer para no matar la historia de y que quien ya la vio tampoco mateamos su procesamiento es cuando ocurre toda esta mezcolanza en donde va de lo increíble a lo nada tiene sentido a lo absurdo a lo cursi hiper cómico yo me reí de manera espontánea de tonterías hay mucha escatología adentro en verdad hay escenas escatológicas que dicen como fregados estoy viendo esto llega un punto inclusive donde dices me salvo del cine o sea llega esta pregunta ¿tú sí sentiste eso? sí claro qué rayos qué mierda estoy viendo sabes en qué momento a mí me y eso lo voy a decir perdón a mí me cagan las escenas de acción donde hay artes marciales ah ok ok o sea yo o sea pero te gusta aquí el Bill por ejemplo por ejemplo pero entiendo que la aproximación de Quentin Tarantino es inclusive mofarse un poco también de eso ¿no? ya pero por ejemplo las de Bruce Lee yo no las aguanto yo no puedo no he visto una completa entiendo el arte detrás pero este tipo de arte en términos de la pantalla no la soporto y de repente cuando empiezan las artes marciales a ocurrir ¿no? fue como de oye es escatológica me está cagando no entiendo dónde va me quiero salir hubo un instante donde sentí esa incomodidad de que fregados está pasando frente a mí en la pantalla y de repente de esa parte ridícula empiezas a conectar y de repente de todo lo que está ocurriendo mal te da un golpe de realidad y dices oh y empiezas a navegar las posibilidades de tu hipótesis de lo que está ocurriendo si yo le pongo a la película tres cuartas partes del filme yo no tengo ni idea de qué está pasando Fer solo me estoy dejando mover a la velocidad que los Daniels decidieron contar la historia y literal es como si fueras un pedazo de ropa en la lavandería y te están moviendo por todos lados adentro de la lavadora de la lavadora y dices adóna me va a llevar y de repente solo te tallan y luego te avientan agua caliente luego ya el cloro y así no sé el orden de las cosas pero igual da igual pero al final cuando ya sientes que estás limpio y que entiendes el ciclo de lavado de lo que ha ocurrido ahí y ahora estás en el plan de secado la película empieza a aterrizar y es cuando todo el pensamiento filosófico de tu vida puede encontrar una luz para poder conectar con este filme a mí me gustó al contrario fíjate que esa parte como vertiginosa fue la que más me llamó la atención o sea como que hayan tenido la capacidad al menos en mi caso de sacarme una risa y al segundo inmediato sacarme una lágrima eso es como como le hicieron en qué momento me metí en esto sabes como como cuando te metes en algo que dices quién se hizo daño luego dices ah fui yo mismo así o sea así me sentí como de como por qué estoy llorando ah por qué me está dando risa no o sea como cuestionando mis propias emociones y pero eso me pareció como bastante sensato sabes como que si es sensato pasaba mucho tiempo que ninguna película lograba hacer eso conmigo viste es lo que te decía como de Kill Bill es como hay ciertas películas en tu vida que hicieron este hito y no necesariamente fueron las más vistas en Hollywood o las más o las más bonitas o las más bonitas pero significó algo para ti esto significó todo para mí en los últimos 10 años es impresionante ojo eh esta película no va para las personas que quieren ir al cine encontrar una historia fácil tipo Top Gun que apele que no está mal porque también la quiero ver pero estás de acuerdo que Top Gun cuando termines vamos a comer hamburguesas o lo que sea no hay un nivel de lectura que provoque que grabemos un podcast exclusivamente de esto Fer claro sí es verdad creo que sabes que al contrario de lo que mencionas creo que la forma correcta de abordar esta película es no tengas expectativas o sea porque además aunque las tengas quizás no o sea obviamente como toda experiencia obviamente esto se vive de manera individual y quizá tú vas a ir buscando esto que te estamos contando y vas a decir wey yo no sentí nada este está bien fea la película estás en tu derecho pero a lo que voy es yo creo que la mejor forma es no tengas expectativa o sea pero solo estate abierto ¿no? a disfrutarla si es que así va a pasar entonces ahora me quiero mover a la parte de obviamente no voy a ir hablando de cada episodio como dices o cada capítulo porque porque no sería ocioso pero sí me quiero concentrar en bueno y todo esto cómo se conecta y por qué lo estamos hablando en este podcast que habla de creatividad exacto voy a abordarlo desde dos puntos el primero porque como ya lo mencionabas al inicio John pues tú y yo hemos tenido muchas conversaciones muchísimas sobre oye qué pasaría si tú y yo estuviéramos en tal y tal y hiciéramos tal y tal cosa y risas y diversión otras veces más serios investigando de manera ya como mucho más formal qué onda con la física cuántica cuáles han sido los avances las teorías que hay alrededor y si realmente dos objetos pueden habitar o cohabitar el mismo espacio o sea un montón un montón de conversaciones ya más nerdas y clavadas propias de nuestra relación y que al final del día es muy chistoso por decirlo de alguna forma que en estas semanas hemos tenido demasiada foco en el tema de ciencia ficción sobre todo narrativas alternativas de ciencia ficción y de repente llega esto que también como cumple con esa cualidad es una ciencia ficción no digamos que como el statu quo no es como hay Marvel por ejemplo y eso es lo que la hace tan rica tan disfrutable porque es peculiar es totalmente distinta y te puede hacer sentir como tú decías asco de qué es esto o te puede hacer sentir cosas pues profundas es que creo que esta película te hace apreciar la singularidad de la narrativa y te das cuenta cuando seleccionas películas fáciles creo que ese comportamiento debería ser analizado sociológicamente Fer por ejemplo cuando tú y yo comemos ponemos algo fácil de ver en Netflix es como ponle cualquier cosa que no te haga pensar y esa es una categoría que nadie quiere ponerle a Netflix películas que no te hacen pensar y que solamente la ves casi como ruido de fondo o como background mientras está ocurriendo algo en tu vida de frente esta película no es eso esta película va a tomar todo de ti y hemos estado leyendo que ya hablamos de este libro que se llama el tercer mundo después del sol es el libro que ahorita estamos leyendo en la noche o sea cada noche leemos un capítulo y lo actuamos un capítulo Fer un capítulo yo y justo nos hace conectar filosóficamente con lo que vimos en la pantalla sí que ese es mi segundo punto de abordaje y es la noche de anoche estamos grabando un jueves es decir ayer miércoles y aquí sí es importante la línea del tiempo nos tocó leer un cuento o una historia que viene en este compendio que ya hablamos de este compendio pero no hemos abordado a profundidad porque pues lo propusimos para que ustedes lo lean pero esta es una historia de Gabriela Damián Miravete que se llama que se llama la sincronía del tacto y hay una frase que se conecta con esta película y es hay una frase de esta historia que dice a la presencia al conjunto temporal de cosas de carne e ideas que soy en este momento y esa frase John es desde mi perspectiva lo que sintetiza lo que yo sentí como espectador esa película no me habló a mí a mi persona me habló a la presencia a mi presencia al conjunto temporal de cosas carne hueso e ideas que soy en este momento y por eso me hizo sentir tanto porque no solo le habló a la Fer de esta realidad sino de todas las feres de todas las realidades que me he imaginado en el que pasaría y creo que eso es la conexión valiosa porque me hace pensar en este punto que es la creatividad y que tú desde anoche que estábamos platicando también de esto me comentabas sobre cómo al final del día desde nuestra perspectiva y de cómo asimilamos el mundo esta película no hace más que esclarecer reforzar y expandir lo que significa realmente la creatividad y lo que debería representar en nuestras vidas me encanta Fer creo que aquí podemos apagar las luces e irnos y quedarnos con un nivel filosófico brutal de tu parte sentí casi lo mismo y yo si abracé la creatividad y creo que cada vez que el personaje de la mamá tenía que conectarse con una yo de otro de otro universo si porque eso es importante es muy importante para poder conectarse con tus otros yo de otros multiversos la condición es que hagas una cosa totalmente absurda incluso estúpida si la quieres ver así para poderte conectar con un dispositivo que parecen como unos auriculares pero para que esos auriculares se enciendan en el botoncito verde y puedas adquirir y puedas saltar le llaman el salto que te permite adquirir las habilidades de esa otra versión tuya en ese multiverso necesitas hacer algo estúpido y me encanta la analogía de eso hay una pregunta muy fuerte es cuánto tiempo ha pasado que no haces algo nuevo y te das cuenta que las personas de repente ya trae un loop que se parece a lo que hicieron hace 24 horas o hace 5 meses o hace 4 años y no se han atrevido a hacer algo nuevo algo espontáneo algo estúpido algo que les permita conectar otra cosa que los ayude a traer esa habilidad al yo que son en ese momento esta película está constantemente recuperando esas habilidades es que ¿sabes qué? creo que lo interesante de esta idea o esta hipótesis es que a veces subestimamos el valor y la trascendencia que puede resultar de hacer una cosa por mínima que sea de manera distinta sí con un approach donde igual todo el mundo alrededor dice qué estúpida manera de abordarlo pero pues es tu singularidad tratando de explorar ese algo nuevo y es válido Fer me hizo sentirme abierto a las posibilidades y ¿sabes? dentro de la conclusión de que nada importa de verdad lo conecto con otro contenido que nos sirve de referencia filosófica para llegar a una conclusión ayer al azar pusimos una serie que habla sobre casas diseñadas por personas que traen no solamente un tema de lo estético y lo hermoso que es la casa donde cualquier revista de diseño o arquitectura pudiera poner el dedo sino casas que traen un propósito detrás completamente válido y explorador y se fue a un caso en particular en Estocolmo si no me equivoco donde una persona fue en un lugar de Suecia pero no en Estocolmo no fue en Estocolmo en Estocolmo fue donde fue a pelear ¿no? las leyes porque querían cobrarle no en Estocolmo lo que pasó es que había un proyecto similar que fue el que lo inspiró ya perdón por esta conexión pero fallé a la noche y no la profundicé pero lo que sí profundicé es que ese ser humano construyó una casa totalmente distinta a lo que había o lo que estaba pasando en el estatus quo y lo que ocurre es que cuando él explora para él esa capacidad creativa y lo logra termina inspirando a otros mi gran error en mi vida por completo en estos 40 años que tengo en este planeta es que casi siempre he diseñado he creado en función de alguien más es decir esperando que esa cosa que yo esté creando el otro le agrade y de hecho quiero agradarle por eso diseño esta cosa ¿y qué creen? a partir de esta película a partir de estos 40 años de exploración ya no me importa esa segunda persona creo bajo mis intereses personales de que eso me encanta y lo quiero hacer porque creo que puede resolver un problema o mejorar una experiencia que en inicio era para mí y de repente esta consecuencia de que si es para ti y lo logras y funciona el de al lado te voltea a ver como consecuencia no como intención directa y comienza a ver un verdadero cambio desde el sustrato no desde la superficialidad sino desde el fondo y esto es lo que provoca este filme cuando conectamos las películas los libros las series que hemos visto la forma de pensar de nosotros Fer hoy a partir de este instante en Crave Talks y a partir de mi vida voy a empezar a vivir la creatividad como un acto individual único espontáneo casi artístico de crear y que cuando eso que cree me llene completamente estoy seguro que alguien va a poder sentir esta emoción que experimento al estar en contacto con esa creación y creo que esto puede ser algo interesante desde una aproximación de vida distinta a solo estar haciéndolo en función de algo más que ni siquiera se dio cuenta que existía estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black y creo que una de las conclusiones de esto es que es algo que yo siempre platiqué contigo sobre oye pero por qué no mejor te concentras en hacerlo para ti y disfrutar y sé que no lo hacías con un sentido tampoco malentiendan como de como de gustarle a las personas sino querías que fuera útil que fuera valioso para las demás personas y de alguna forma salvarlas entre comillas de pues algún tipo de crisis o algún problema pero ese creo que es el punto también que la película aborda es como realmente tu rol en esta vida debería ser jugarle al héroe y salvar a las personas y la madre en este caso pues obviamente desde el amor de madre y al tener conflictos en la relación con su hija pues lo que intenta es salvar eso salvar a su hija rescatarla de lo que sea que le esté pasando y realmente al menos en la película lo que funciona es que ella la suelta de hecho la suelta literalmente en todos los multiversos ella logra soltarla y al soltarla paradójicamente es cuando más la logra tener consigo y creo que esa analogía nos ocurre en nuestra vida a menudo sobre todas las personas que estamos en la industria creativa porque al final como dices John creamos para alguien o sea si a ti te piden un diseño de un sitio web pues creas para las personas para que las personas tengan una buena experiencia dentro de este sitio para que lo puedan entender lo puedan disfrutar cuando creas algún producto pues creas para esa persona que lo va a usar ¿no? y así sucesivamente entonces eso de alguna forma moldea tu pensamiento porque siempre estás como intentando cuestionarte si es lo correcto para ese grupo de personas para las cuales estás diseñando es como si a Van Gogh llegara a Zoya y decirle oye pinta para Van Gogh pero pinta así es que tú no estás pintando como Van Gogh exacto es absurdo en algún momento vimos una película de los Beatles no me acuerdo cómo se llamaba donde el mundo olvidaba que los Beatles habían existido ah yesterday 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 claro y de repente cuando están el chavo que está haciendo todos los covers en ese metaverso ¿no? en ese universo separado él está haciendo los covers de los Beatles y luego ¿te acuerdas que Ed Sheeran sale en la película y la canción de hey Jude le dice oye no no se me viene Jude no creo que pegue deberías ponerle hey Jude y tú y yo nos miramos como de esto sucede en todas las mesas de trabajo creativo es decir estaban en una junta con una disquera que contrata a este para que haga la música de los Beatles y cuando propone la de hey Jude la gente creativa la de hey Jude perdón la gente creativa dice no no eso no va a pegar ponle hey Jude ¿no? hey Jude no te estás ay me estoy equivocando es que estoy en un metaverso déjame transformar no a ver están en la sala creativa exacto y entonces como no existe la música de los Beatles o sea nadie la conoce pues este chico se está haciendo famoso con esa música exacto y entonces propone la canción de hey Jude de los Beatles y le dicen en la mesa así como de ay no que es eso de hey Jude mejor ponle hey Jude exacto y pues ya nos dio risa ¿no? porque eso es justo lo que ocurre o sea es como siempre estás diseñando para alguien más y ojo el diseño se trata de resolver un problema para alguien más pero creo que estamos convertirnos más artistas en este momento y el mejor artista de tu vida eres tú suena algo como romántico y como algo que ya suele usarse en un lugar común pero esta película redefine qué significa crear para ti y eso lo enlazo John con lo que hablábamos en el episodio de los desarrollos de objetivo interior ¿no? donde la propuesta es justo oye si los objetivos de desarrollo sostenible pero antes de escalar nuestros esfuerzos a algo global pues ¿por qué no empezamos por nosotros mismos? y creo que eso es a lo que vuelve ¿no? a encontrar a tu yo a ese ser que habita dentro de ti y cuestionar realmente qué es lo que quiere qué es lo que necesita qué es lo que lo hace feliz y ya sé que esto es un idilio porque muchas personas podrían decir claro pero necesito comer necesito trabajar pero creo que también es un poco obviamente los que ya resolvimos nuestras necesidades básicas tener esta salto y eso lo voy a tomar de esta serie porque ya estamos aquí haciendo una mezcolanza de la que dices de las casas en el primer episodio que es de Suecia el señor que hizo la casa ni siquiera es arquitecto es ahí un señor que podría ser tuyo y decir ah voy a hacer una casa ¿por qué? pues porque se me ocurrió y le hizo con sus manos exacto entonces él dijo una frase que me encantó y es a veces hay que hacerlo suficientemente estúpido para aventurarse a proyectos de esta magnitud y ser lo suficientemente valiente para mantenerse y creo que eso es lo que hay que hacer es decir a veces pareciera estúpido decir oye es que si hago tal cosa ya no voy a poder tener una fuente de ingreso porque pues ya me van a no me van a contratar o no voy a tener chamba pero cuando empiezas a preocuparte en ti por tus proyectos y sacar adelante esas cosas con lo que hoy tienes sin esperar de ay cuando tenga una computadora quantum 8000 o ay cuando tenga dinero para montar un sitio sino si ahorita tienes tres pesos un papel y una moneda ¿qué puedes hacer con eso? y comenzar a construir creo que cuando tienes el valor de apostar por ti y arrojarte eso puede provocar evidentemente como lo vimos tanto en la película como en la serie que la serie si está basada en cosas reales que cuando él apuesta por eso es cuando todos empiezan a contagiar incluso el gobierno se transforma porque dijo oye si tienes razón tu sistema de filtrado de agua está mejor que el del gobierno y de la municipalidad entonces al final lo que vamos con toda esta mezcolanza de temas y cosas es que uno la creatividad en la película se ve reflojada de muchas formas ahorita voy a abordar una segunda forma pero lo desde esta perspectiva es apuesta por ti hazlo por ti porque realmente quieres hacerlo porque realmente es algo que siempre has traído en la mesa o en la mente y no a lo mejor no habías tenido el valor y esta película como que te empuja de alguna forma no lo hace por ti evidentemente pero como que te empuja a hacerlo como que te empodera de cierto modo de decir bueno ya si nada importa pues tampoco va a importar si lo hago y lo dejo de intentar y creo que eso es lo bueno de la historia lo que yo logro rescatar ahora hemos discutido también no solamente sobre líneas de tiempo y multiversos sino también sobre la diferencia entre el creativo y el creador y yo te he venido cuestionando sobre a ver que piensas de esto y de aquello bueno voy a platicar un poco de eso ahora y es yo tengo una idea ahora mismo sobre qué diferencia un creativo de un creador o si es lo mismo para empezar desde mi perspectiva no es lo mismo y en segundo lugar lo que diferencia al rol del creativo de alguien creador es que el creador es alguien consciente que con toda la conciencia puede crear cosas para sí mismo respetando su esencia sus valores etcétera y al hacerlo obviamente requiere de muchos elementos y se puede convertir en alguien que trascienda a través de su propia creación por lo tanto puede haber alguien creador que al mismo tiempo sea creativo sí pero puede haber alguien creativo que al mismo tiempo sea creador no necesariamente porque el ser creativo desde mi punto de vista significa o implica que tienes la capacidad creativa con la que todos nacemos es decir la creatividad de poder ahorita resolver un problema o si tienes un problema enfrente y lo hemos hecho toda la vida cualquier problema ha salido de él y hoy estás aquí es porque fuiste creativo para poder resolverlo consciente o inconscientemente fuiste creativo no requirió conciencia para poder salir adelante pero el creador desde mi perspectiva lo que lo hace más poderoso es que está tan consciente de todas las alternativas opciones y multiversos que tiene a la mano que es capaz de crear cualquier cosa literalmente y eso pasa en la película la niña o la chica adolescente que está viviendo todo al mismo tiempo y que ya vio todas las posibilidades Joy pues ella de repente está hablando contigo y se puede transformar en una piñata en una piedra en una persona que está vestida impresionantemente o en alguien que está vestido eso lo quiero celebrar ok ok ahorita lo dices o en alguien que está vestido ridículamente porque puede experimentarse en todas esas versiones porque se da la oportunidad de crear esas versiones de ella misma entonces cuando ella comienza a crear esas versiones puede manipular en la película obviamente si esa ficción está muy claro manipular lo que está pasando alrededor de ella entonces puede convertir una pluma en un cuchillo o un vaso en un palo para pegarle a una piñata etcétera porque tiene esta conciencia ya sabe digamos que cómo manipular esa realidad pero aunque eso sea en una película esa ficción yo sí creo que para convertirte en realmente alguien creador es cuando tú conscientemente asumes que puedes crear cualquier cosa y que sé que esto puede rozar como en el pensamiento mágico y musical pero para mí no se trata de eso o sea no es que va a ocurrir de la nada pero cuando tú asumes que puedes crear y modificar lo que está pasando entonces automáticamente comienzas a actuar en consecuencia para poder mover esa que tú creías imposible o poder comenzar a escarbar esa túnel de salida que a lo mejor ahora dices no voy a poder salir de aquí y de repente puedes hacerlo porque te concientizas de todo del contexto de lo que está pasando y a partir de eso puedes crear wow por favor denle un premio a Fernanda Rocha esto es todo lo que acabas de decir utiliza la inteligencia artificial para transcribirlo y que esté en el libro que vamos a escribir de las nueve es impresionante y ya yo solo quiero celebrar el diseño de vestuario de este de este filme ya sé que te enloqueció a ti que te gusta tanto o sea la princesa mídala se queda pequeñita con todos los cambios de vestuario que ocurre que le ocurren a Joy en las transformaciones de todos los universos donde vive y donde va esparciendo su filosofía brutal brutal con eso Fer yo si quiero como poner un punto en este filme que merece estar de pie y ovacionarlo que momento o sea entre todo este caos del filme cosas ocurriendo los saltos etc de repente llega a una imagen fija donde hay nada excepto unas montañas y dos piedras que conversación que profundidad ocurre en esos cinco minutos de filme donde están hablando de cosas tan infinitamente importantes y también de una manera tan simple sin importancia exacto creo que eso es lo maravilloso de cualquier creación que la hagas lucir tan simple porque lograste valga la redundancia simplificar toda la complejidad de eso y ellos lo logran en esa escena de hecho para mí te lo dije anoche esa es mi escena favorita o sea esa escena yo la traigo a ese cuenta como en un loop en un gif en mi cabeza reproduciéndose una y otra vez una y otra vez porque es tan simple que es consecuencia de o al menos para mí así parece de un arduo proceso complejo de poder poner en dos rocas y unas montañas tanta profundidad pero al mismo tiempo tanta simpleza que que es absurdo pero al mismo tiempo complejo ¿no? y y y grandioso y divertido pero también doloroso porque nos habla de la irrelevancia de nuestra existencia y ya lo hemos hablado acá en otras ocasiones evidentemente cuando nos medimos en la magnitud de lo que conocemos del universo y de lo que no conocemos de él pues somos como una cosa ínfima y esa escena hace que lo vuelvas a sentir ¿no? vuelvas a pensar en eso a eso me refiero con que este tipo de películas te causan esto a mí mi mi iWatch mi nivel de palpitaciones llegó a tal grado Fer que me mandó una alerta de salud y era por lo en serio como estás bien te estás muriendo exactamente solo me han salido dos veces en la vida una donde sí me estaba muriendo y esta ¿no? y y es por lo que te hace sentir en este lugar derramé lágrimas Fer y de repente volteas a ver a la audiencia y todos están en este ¿me dejo ser? eso eso estuvo muy impactante o guardo la cordura ¿no? sí como que como que como dices me encantó la analogía que hiciste sobre eres una prenda en una lavadora y no sabes lo que va a pasar o sea te van a echar agua te van a enjamonar te van a poner centrifugar ajá y eso sentí que éramos todos ahí porque sí yo he hecho un vistazo tengo que confesarlo espié un poco a los demás a la audiencia porque además era una como era una audiencia muy peculiar que es la la de prensa pues quería ver como que sus caras y todos estaban como con esta cara desencajada donde no sabes literalmente yo le llamo a esto el chillarriza ¿no? porque no sabes si reír o llorar y no sabes si está bien porque te están viendo los demás o puedes estar seguro de que estás en la intimidad de la oscuridad de una sala de cine y no sabes qué hacer ¿no? o sea y si vi sus caritas de todos así como desencajadas como de güey me río lloro está bien llorar pensarán que estoy estúpido por reírme o por llorar etcétera ¿no? creo que eso es muy interesante si yo hice lo mismo que tú sobre todo en la parte del kung fu donde dije hay alguien que esté igual de cabronado que yo podemos hacer un movimiento que nos saque a todos del cine ahora mismo entonces volteé a ver a todos y si todo el mundo tenía esta cara de what the fuck ¿no? de hecho pasó algo interesante cuando terminó la película y que ya pasaron todos los créditos ¿notaste que nadie se salió? o sea como como que estaban en shock ajá normalmente termina una película incluso antes de que terminen los créditos pues ya dices ah ya la chingada bye bueno la verdad nosotros no porque admiramos el trabajo y decimos no pues hay que ver todo porque esto es un gran esfuerzo pero la mayoría de las personas se salen antes de que acabe a menos que haya una escena post créditos pero si no no te quedas 100% pues en esta ocasión lo que pasó fue que ya acabó la escena este de donde están los créditos y la gente seguía como que inerte en sus asientos de ¿qué? ya acabó ¿qué acabo de ver? ¿qué está pasando? y no se salían no se levantaban te deja en shock o sea es un filme que sí te deja así o sea de hecho yo le mandé un mensaje a Brenda diciéndole gracias ya acabó y ella me dijo ¿y tú qué opinas? y yo le dije déjame procesar creo que todos estábamos en ese procesamiento o sea ya había acabado el centrifugado y de repente se abrió la lavadora y dices ¿y ahora qué hago? como calzón limpio me quedo me doy otro viaje o sea nadie me está recogiendo nadie me está sacudiendo nadie me está doblando ¿qué pasa? como que quieres que llegue esta mano mágica y te saque del lugar y te lleve a tu lugar común pero ya eres otro calzón o sea ya es hermoso es hermoso me quedo con eso es que a lo mejor en otro universo eras un calzón Fer que divertido y nos topamos en la misma lavadora y fue chido ese momento creo que al final todo este hilo conductor ojo la película la razón por la cual agarramos esta película porque creemos que son de esos momentos en la vida ¿sabes qué? me gustaría ser joven de 15 años y así como descubrí en su momento en esa juventud un Kill Bill quiero saber qué piensa un joven de 15 años que se topa con esto lo entiende trasciende lo lleva a otro lugar o se acabó o sea esta película es una película que puede ser un jaque mate sobre decir no, no va a pasar nada somos los mismos imbéciles de siempre o hay una generación que después de esto va a despertar y lo vamos a ver en 10 años y de repente este filme ojo pongan graben esto se va a convertir en una película de culto garantizada para toda una generación es que ¿sabes qué? creo que de nueva cuenta te juegan en contra de tus propias expectativas o sea yo no creo que el que veas la película y no pase nada contigo te vuelve estúpido o sea creo que más bien estamos muy sesgados y muy sensibles porque tocó nuestras fibras más profundas pero no necesariamente tiene que tocarlas de los demás creo que más bien es una película que va a ir cayendo por su propio peso es decir a lo mejor ahorita la ves y dices ay que pinche película tan aburrida pero igual te la topas en dos años adelante y estás en otro mood o estás en otro momento y creo que es eso más bien porque además creo que eso es lo que hace a las películas grandes películas obviamente para mí hay dos categorías como lo que se hace mainstream y está muy bien o sea que exista porque eso sostiene a la industria del cine o a unos cuantos pero están otras películas que a mí al inicio voy a poner un ejemplo que igual no tiene tanto que ver pero una película que la primera vez que la vi dije ¿qué es esto? la de miedo y asco en Las Vegas la primera vez que la vi justo tenía como 15 años por ahí no sé exactamente ni las fechas ni si se sincroniza pero no tenía esta la evidentemente y yo dije güey ¿qué es esta película asquerosa? o sea hasta me enojé con quien me la recomendó y me la puso pero después más adelante la comencé a ver otra vez y dije a ver la voy a dar otra chance y o sea me encantó o sea era como que y no es que yo la primera vez que la vi fuera más estúpida o más lista quizás tenía más o menos experiencia en algunas cosas pero no es un tema intelectual yo creo que es un tema de momento de vida y de sentir creo que no es una película tampoco vayan al cine como con sus libros de ¿sabes? de ciencia de Platón no, no es eso o sea tampoco quiero que se piense así o sea no igual ¿sabes qué? sería lo más chistoso o sea que los Daniels se sacaron esto del ya saben y que todo esto es un pinche mal viaje que solo yo ni yo estamos teniendo a lo mejor o sea a lo mejor se están estudiando esto ajá de güey qué pedo por estos güeyes que se clavaron divertirse güeyes exacto es que eso es lo chistoso o sea que realmente cuando tú creas algo pues ya o sea dejas esto en libertad lo sueltas y ya lo que pase con eso pues ya no ya no es tu control es maravilloso ¿sabes qué me pasó hace un mes porque ¿te acuerdas la película de Lost in Translation? de Sofía Coppola tú no la habías visto yo te la referenciaba y la vimos hace como un mes aquí en la casa en la noche y que ya después te conté cómo es que cuando ella se divorcia pues hace su propia versión ajá y eso va o sea esa maduración del filme la lectura que yo tuve cuando la vi en el 2003 hace casi 20 años yo tenía 20 años y te topas con esta historia y ahora que tengo 40 que la volví a ver la película aunque es la misma se lee distinto y significa distinto esto le va a pasar a este filme yo voy a estar recurriendo continuamente a este filme una y otra vez para tratar de entender lo que entendía en ese momento y solo cierro con esto Fer porque aunque no lo creas ya llevamos una hora y cacho de los créditos ok nos hemos dejado sumergir ante la marea de nostalgia que todas las industrias están utilizando Hollywood incluida es decir Jurassic Park Buzz Lightyear Obi-Wan Kenobi Top Gun en este momento la fórmula es nostalgia es véndeles a los que ya te habían comprado y véndeles este shot de nostalgia y recuérdales ese momento en el que eran felices y no lo sabían sí si sumo Jurassic Park Buzz Lightyear Obi-Wan Kenobi perdóname aunque la sume todas y meta todo lo que ha sucedido en los últimos 5 años de la industria de Hollywood desde Ghostbusters todo todo lo que definió mi niñez todo eso sumado no me hizo sentir lo que este filme me hizo durante 2 horas y minutos en este increíble viaje en este ciclo de lavado en este gran centrifugado que termina siendo este gran film Everything Everywhere All at Once y la verdad wow nos ha llevado a filosofar y creo que al final del día esta filosofía este filosofar me lleva a concluir con una cosa importante la vida no necesita solamente una meta y una misión y algo así necesita una filosofía como punto de base que tú ya misma lo has venido construyendo Fer la filosofía de tu vida ¿cuál es? la mía es la creatividad y creo que esta filosofía a la que tú llegues es tuya es para ti disfrútala porque al final nada importa nada más que agregar estoy totalmente de acuerdo y así que lo único que puedo agregar es que nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta BlackBot 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 Gracias por ver el video